La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Luis Tingo y a Zeus cantando canciones de Luis Miguel Como sabemos ellos son los únicos dentro de la casa que cantan Que se dedican a esto y por eso mismo es que aprovecharon su talento Y pusieron a cantar en el cumpleaños de Luis Tingo Cabe resaltar que Pilar es como que se emocionó O más bien se sorprendió al escuchar a Zeus cantar Ahí podemos ver como Zeus comienza a cantar Y Pilar enseguida se levanta a escuchar Y lo comienza a ver por mucho rato Ya que se asombró al verlo Cómo cantaba estas canciones de Luis Miguel Pero bueno déjame saber qué opinas de esto en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Así que vamos a ver Y ответos